con la carga de trabajo. Empiezo primero con una muy rápida reflexión. Estamos empezando el año, todos estamos volteando a ver qué va a ser de este año para la empresa, hacia dónde la vamos a llevar, qué vamos a conseguir, qué vamos a alcanzar. Y por supuesto, cómo podemos lograr mayores niveles de productividad y de eficiencia, cómo podemos trabajar mejor con los elementos que tenemos, cómo podemos maximizar el desempeño de todos los recursos y sobre todo, pues bueno, del capital humano que es la esencia de la organización. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo estamos trabajando y cómo lo podemos hacer mejor. Y un poco bajo este enfoque es como hemos diseñado este webinar del día de hoy. Para hablar del trabajo y hablar de la forma en la que llevamos a cabo el trabajo, voy a hacer un preámbulo rápido acerca de lo que son los factores psicosociales en el trabajo. Un tema hoy tan relevante por la NOM 035, de la cual muy rápido voy a hablar, pero muy, muy rápido. Pero ha hecho que tomemos conciencia de que el trabajo está rodeado de un montón de condiciones y que estas condiciones forman parte de la forma en la que trabajamos, de la forma en la que construimos los resultados y del impacto que eso tiene en el individuo. Entonces voy a hacer un breve preámbulo acerca de lo que son estos factores psicosociales vinculados obviamente al trabajo. Los factores psicosociales en el trabajo y esto según la definición de la Organización Internacional del Trabajo, que como ustedes saben depende de la ONU para el tema laboral. La OIT describe que los factores psicosociales en el trabajo son interacciones entre un montón de elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, el trabajo en sí mismo, es decir, el tipo de tarea que llevamos a cabo, el medio ambiente en el que lo llevamos a cabo, tanto condiciones físicas, condiciones de temperatura, de iluminación, de ventilación, de ruido, de espacio, de seguridad, de higiene, es decir, este entorno es muy muy amplio. También tiene que ver con la satisfacción, la satisfacción que nosotros mismos podemos tener hacia la tarea que llevamos a cabo, la cultura de la organización, que puede ser de muy diversa índole, las capacidades que tengamos, el trabajador tenga en función de la tarea, las condiciones como tal que la organización provea al trabajador en términos de, pues bueno, tanto condiciones salariales, condiciones de seguridad, como también condiciones en cuanto a políticas, regulaciones, etcétera, necesidades que tenemos los trabajadores, situaciones personales. Todo esto, todo este collage, toda esta suma de elementos, forman parte del escenario en el cual trabajamos. ¿Estamos de acuerdo? Y a través de percepciones y experiencias propias, cada uno de nosotros genera una afectación que tiene impacto en nuestra salud, en el rendimiento que tenemos y en la satisfacción laboral. Y cuando digo impacto, puede ser positivo o negativo, no solo el impacto tiene que ser negativo. Es decir, me gusta el trabajo, lo hago en un medio ambiente que considero propicio. Considero que las condiciones de cultura, de entorno de la organización me atraen, me gustan, mis necesidades están en relación directa con lo que obtengo a través de mi trabajo. Mi situación personal es favorable al trabajo que llevo a cabo. Sin duda, esto tendrá un impacto positivo en mi salud, en mi grado de vitalidad, de energía, de vigor. Mi rendimiento, sin duda, tendrá también un resultado favorable y nivel de satisfacción, por lo tanto, seguirá creciendo. De tal manera que los factores psicosociales son todos estos elementos que a través de nuestra percepción, es decir, dependerán mucho de cómo los percibimos y de nuestra propia experiencia personal, generan un impacto en estos tres ámbitos. Repito, la salud, nuestro rendimiento o desempeño, que es de lo que hablamos hoy, y de mi satisfacción. Los tres están íntimamente relacionados. Si mi salud se ve afectada por todas estas condiciones, seguramente mi satisfacción no será alta, no será positiva, y en línea directa, mi rendimiento o desempeño tampoco. De tal manera que son elementos que forman parte de un sistema donde todo se conecta y donde todo tiene un impacto. Eso hace muy complejo intervenir, porque finalmente el impacto es de muchas formas y viene de muchísimas fuentes. Los factores de riesgo psicosocial ya son otra cosa, porque lo que acabamos de ver son factores psicosociales, los factores que rodean en sí a la naturaleza del trabajo. Sin embargo, la OIT y hoy en día la Secretaría del Trabajo en México también, define factores de riesgo psicosocial. Y cuando ya lo elevamos a nivel riesgo psicosocial, son todas estas condiciones que acabamos de mencionar y muchas más, porque como vemos el ámbito es muy amplio, pero pueden llegar a afectar al trabajador. Hablábamos que tiene un efecto en la salud, en el desempeño y en la satisfacción. Y justamente entonces entran en esta categoría de factores de riesgo, que pueden generar trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, trastornos de estrés grave, derivado de todas estas condiciones que veníamos mencionando. Cuando se empezó a trabajar en estos temas, ya hace muchos años, en los 80, 70, de hecho empezó todo esto a cobrar una relevancia mayor, se gestó ya lo que es en sí el concepto del estrés, el estrés laboral, ¿de acuerdo? Que es justamente la forma en la que resumimos todas estas afectaciones. Entendiendo que cierto nivel de estrés es una respuesta psicológica y física al cambio, y no necesariamente es malo. Pero cuando este nivel de estrés rebasa por mucho esa tolerancia personal y empieza a afectarnos, bueno, se convierte entonces en este estrés grave que detona sin duda ya en un riesgo psicosocial y con padecimientos muy identificables y lamentablemente muy comunes hoy en día. Temas de ansiedad, temas de depresión, temas de problemas físicos, pues derivan en gran parte de las condiciones en las cuales estamos trabajando o estamos dejando de aprender a trabajar mejor. Esto llevó a, pues bueno, muchos países derivado de este movimiento y de esta conciencia a tomar medidas y cada país lo instrumenta con sus propias normas. En México se instrumenta con la norma NOM 035, que bueno, seguramente muchos de ustedes conocen porque está pues íntimamente vinculada con lo que hacemos, ¿no? Sobre todo desde el ámbito de recursos humanos. Muchos de ustedes son de recursos humanos. Ya la conocen. Y la norma describe o propone una serie de riesgos que no se inventa. Vienen justamente de la Organización Internacional del Trabajo. El día de hoy nos vamos a enfocar de forma específica a la carga de trabajo. ¿Y por qué hemos elegido este riesgo en particular? Por muchas razones. La más importante de todas es porque Megarón ha venido evaluando riesgos psicosociales en muchísimas empresas. Desde que la norma se publicó en octubre del 2019, empezamos a partir de ahí a llevar a cabo ejercicios de diagnóstico en muchas organizaciones. Muchos de ustedes probablemente hayan sido organizaciones con las que hayamos trabajado. Y sin violar confidencialidad, estarán de acuerdo, y quienes lo hayan hecho por su cuenta o con otros proveedores, probablemente coincidan en que carga de trabajo está apareciendo constantemente como el riesgo más alto. Si no más alto en todas las empresas y si no con el mismo nivel de gravedad o de insistencia, dentro de cada empresa sí aparece como el riesgo de más importancia. Eso nos lleva a pensar y ha llevado a muchos colegas y a muchos clientes de nosotros a decir qué hacemos con la carga de trabajo, cómo bajo la carga de trabajo. Yo lo primero que les voy a recomendar, y no aparece en ninguna lámina, es hablen con la gente, escuchen a las áreas, identifiquen qué está provocando esta carga de trabajo, traten de involucrar a los afectados en el diagnóstico del problema y no solo en el diagnóstico, sino en la construcción de una solución. Eso sería de lo más sano. Sin embargo, es importante que conozcamos más a fondo en qué consiste la carga de trabajo, de dónde sale, cómo se califica y sobre todo qué podemos hacer al respecto. ¿Qué es el trabajo? Me voy a ir un paso atrás. El trabajo, todos sabemos qué es trabajo, pero bueno, una definición concreta de trabajo es toda aquella actividad humana a través de la cual un individuo, ya sea con su fuerza y con su inteligencia, transforma su realidad. ¿Cómo la transforma? Bueno, a través de generar productos, a través de generar servicios, a través de lograr mejoras, desarrollar procesos, desarrollar innovación, crear sistemas, educar a otros, curar a otros, sanar, ¿no? Hay infinidad de formas que puede tener el trabajo. Todas ellas tienen esa finalidad. A través de nuestra fuerza física y nuestra fuerza intelectual, nuestra inteligencia, somos capaces de transformar la realidad. Fíjense aquí, es curioso porque es una actividad humana, de tal manera que bajo esta premisa, el trabajo como tal que lleva a cabo un robot no sería trabajo, ¿de acuerdo? Bajo este criterio. Pero bueno, no nos vamos a dedicar a eso. Ahora, la ejecución del trabajo implica un desarrollo de diferentes tipos de operaciones. Unas son motoras, son físicas y otras son cognoscitivas o intelectuales, ¿de acuerdo? Es decir, cada trabajo tiene cierta dosis de estas características y a partir de ahí vamos a irlo desmenuzando. ¿Para qué existe el trabajo? ¿Cuál es la finalidad del trabajo? Más allá de la particularidad de cada tipo de trabajo, el trabajo tiene básicamente un doble fin. Por un lado, el trabajo sirve para lograr un objetivo productivo, es decir, el propósito por el cual fue creado, ¿de acuerdo? Si tengo personas descargando mercancías, como en el caso de esta fotografía, es porque estas mercancías necesitan ser entregadas, descargadas, utilizadas como insumos, etcétera. Entonces, el trabajo mismo tiene una finalidad en sí, ¿no? Y ese es el primer objetivo que le da lugar o le da finalidad. Pero el segundo, y es igual de importante, es desarrollar el potencial del trabajador. Es decir, en el proceso de llevar a cabo un trabajo, en el proceso de llevar a cabo una tarea, las personas desarrollamos capacidades, desarrollamos cualidades, habilidades. Y esa se convierte en sí misma en otra finalidad. Es decir, el trabajo no tiene un único fin, que es lograr una producción, sino el trabajo tiene como doble fin en el proceso de lograr esa producción que la persona se desarrolle. ¿Por qué tiene esta otra finalidad? Bueno, porque de entrada esa es una de las finalidades de la organización. La organización no solo existe para crear abundancia, sino existe para crear desarrollo de las personas que la componen y hacer un bien a la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cumpliendo esta finalidad, el trabajo tiene esa doble fin, lograr producción y desarrollar potencial. Paradójicamente, logrando el segundo fin, maximizamos el primero. Cuántas más habilidades, cuántas más capacidades desarrollan las personas, el objetivo se logra mejor. ¿Estamos de acuerdo? Y, pues bueno, me atrevo a decir que, tal vez, estos dos fines, es la misión, en esencia, de capital humano dentro de la organización. Puede adoptar, a lo mejor, un léxico distinto, lo podemos adornar, retener, desarrollar, atraer, talento, le podemos dar muchísimas acepciones. Pero básicamente es eso, desarrollar personas, desarrollar habilidades para, con ello, lograr los objetivos que la organización se ha trazado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, alcanzar el objetivo de la organización mediante el desarrollo de las cualidades y de las capacidades del capital humano. Bueno, ya hicimos un poco un paréntesis en cuanto a esta parte de la misión, pero es importante entender qué es el trabajo y para qué existe. Entendiendo esto, vamos a analizar un poquito qué es la carga de trabajo. La carga de trabajo es una tensión, es una relación que existe entre dos elementos. Por un lado, la exigencia del trabajo. Es decir, cada trabajo en sí mismo tiene cierto nivel de exigencia. Y la tensión se da entre esta exigencia y las capacidades que yo tengo para cumplir con ellas. En esa tensión entre la exigencia del trabajo y mis capacidades, se genera el concepto carga de trabajo. Hay un concepto que es importante tener claro. Todo trabajo implica una carga. Estamos acostumbrados a usar carga en sentido peyorativo. Tengo mucha carga de trabajo, parece que esté diciendo que tengo mucho trabajo inútil, mucho trabajo poco productivo, mucho trabajo que me desgasta, que me desagrada. Y no es así. Todo trabajo, por pequeño que sea, implica una carga, una cierta cantidad de carga. Y esa carga, además, bueno, pues define justamente esta tensión entre la exigencia del trabajo y mis capacidades. Después hablaremos un poquito de qué pasa cuando esta tensión está completamente descompensada. Lo veremos un poquito más adelante. Ahora, hay diferentes tipos de carga de trabajo. Un tipo de carga de trabajo es la carga física, ¿de acuerdo? Que es cuando esta demanda de esfuerzo es esencialmente físico, corporal, muscular del trabajador, ¿de acuerdo? La carga física, por lo tanto, es uno de los tipos de carga de trabajo. Y tenemos otro tipo de carga de trabajo. Y ese otro tipo de carga de trabajo es la mental. Y es en esencia de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo de la carga mental de trabajo. La carga mental de trabajo viene determinada por la cantidad de información, y aquí ya no es el peso del bulto que vas a cargar o la cantidad de pesos que vas a cargar, sino aquí que tiene que ver con la cantidad de información que vas a cargar. El tiempo del que dispones y la importancia de las decisiones. Aquí vemos, por lo tanto, tres elementos. El primero, uno de ellos ya se desplegó sin querer. Pero el primero sería la cantidad, la calidad de la información y su complejidad. Es decir, a mayor elementos aquí, mayor carga mental. Si tengo más información que procesar, la calidad es más alta, es decir, mayor nivel de detalle, de precisión, y además más compleja, mi carga mental se eleva. El otro elemento que veíamos en la descripción tiene que ver con el tiempo. El tiempo disponible para dar respuesta. Es decir, el estímulo-respuesta vinculado con mi tarea. Por sencilla que sea la operación, si es constante y la demanda de tiempo es de mucha, muchísima demanda, por ejemplo, a lo mejor que nos estén constantemente preguntando siete por ocho, tres por dos, cinco por seis, cuatro por nueve, tres por uno. Por fácil que sea, el nivel de respuesta es tan acelerado que genera una gran carga mental. ¿De acuerdo? Y por último, las consecuencias o el impacto de esas decisiones. Aquí lo vemos muy claro, por ejemplo, con los controladores aéreos. No sé qué tanta cantidad de información tengan que procesar. Desconozco en condiciones de tiempo qué tantos descansos puedan tener, etcétera. Lo que es un hecho es que el impacto de sus decisiones es altísimo. Tan alto como la vida de cientos de personas en una sola decisión y hasta pudieran ser más. De tal manera que conforme esto se va elevando, estos tres elementos se elevan, la carga mental o la forma en la que identificamos la carga mental también se va haciendo más alta. ¿De acuerdo? En la carga mental, a diferencia de en la carga física, aspectos tales como la autonomía para operar, qué tan motivado estoy, qué tan interesado estoy con el tema, con la información con la que estoy vinculado, qué tan motivado me tiene a mí el área en la que estoy tomando decisiones, qué tan satisfecho estoy, tiene un efecto de mucho mayor impacto que en la carga física. ¿De acuerdo? La carga física me puede desagradar, pero puedo ser capaz de llevar a cabo una serie de operaciones físicas, esté o no esté motivado. Sin embargo, en este tipo de tareas, la carga mental, la parte emocional, la parte afectiva, la parte sensible, juega un papel mucho más importante. Y ahorita vamos a ver además por qué. La carga mental, a su vez, se puede dividir de dos tipos. La carga mental puede ser, por un lado, cognitiva o intelectual. Para muchos, carga mental es esta. ¿De acuerdo? Es decir, no lo ven como un tipo de carga mental, sino que la carga mental es justamente lo que tiene que ver con el proceso de razonamiento, con las labores de organización, de gestión, de toma de decisiones, de interacción entre varios. Implica, por lo tanto, procesos mentales, razonamiento, análisis. Para muchos, por lo tanto, y depende del autor, de hecho, cuando digo muchos, no me refiero a personas que no sepan del tema, sino incluso autores, la carga mental la asocian solamente a esta carga, la cognitiva o intelectual. Y luego nos dan una tercera categoría que otros la engloban dentro de carga mental, que es la carga psíquica o emocional. La carga psíquica o emocional tiene más que ver con el nivel de impacto, de riesgo, de tensión, de tensión emocional que tenga el trabajo para ti. Conflictos, incertidumbre. Por ejemplo, en este caso, pues elegimos la fotografía de alguien de la especialidad médica que hoy en día, pues bueno, todos tenemos tan, tan presentes. Entendemos que la carga que ellos tienen, más allá de carga mental, es una carga tremendamente emocional. Es decir, lidiar con la vida de otras personas, ver personas morir, ver personas desesperadas, pedir información de sus familiares, etcétera. Es decir, eso es su cotidianidad. Eso genera un desgaste impresionante. Para algunos, esto es un tipo de carga mental, de acuerdo, como en el ejemplo que les estoy presentando, para otros simplemente es carga psíquica. De cualquier modo significa lo mismo. En estas dos, en estos dos tipos de cargas de trabajo, está involucrado todos aquellos procesos perceptivos, cognitivos, como la atención, la concentración, memorización, resolución de problemas. Es decir, vemos estos procesos tanto vinculados a labores meramente intelectuales, como gente de sistemas, de finanzas, de contabilidad, de operaciones, de logística, de ventas. ¿Estamos de acuerdo? Están vinculados con estos temas, como también los temas, como estábamos mencionando aquí, temas de salud, personas vinculadas con, no sé, tratamientos de discapacidades, con temas incluso de seguridad, de acuerdo, personas vinculadas a la seguridad de centros de trabajo, de ciudades. Sin duda, tienen una carga psíquica y emocional muy fuerte. El hecho de sentir que pudiera su vida correr peligro o la de otras personas depender de ellos. Personas de, tal vez, la milicia, por ejemplo, personas que trabajan en salvamento, pudieran tener esta carga mucho más acentuada que otro tipo de trabajos. Incluso se habla, por ejemplo, la educación, la enseñanza, donde trabajas con niños, con jóvenes, y bueno, eso tiene en sí mismo, pues, una carga. En uno o ambos casos, siempre estos procesos perceptivos o cognitivos están presentes. Atención, concentración, memoria, etcétera. Un punto muy importante, si bien hemos estado dando ejemplos de, bueno, pues, aquí podría ser un médico, aquí podría ser un guardia de seguridad, aquí podría ser un financiero. La realidad es que todas las tareas, todos los trabajos, cualquiera de los que estamos hoy conectados aquí, nuestro trabajo tiene una connotación en los tres aspectos. El físico, el mental, entendiéndolo, el cognitivo o intelectual y en el psíquico, ¿de acuerdo? Los tres están siempre presentes en menor o mayor medida. Incluso dices, es que yo no me levanto de mi escritorio, estoy todo el día sentado. Eso tiene una carga física. La tensión en la espalda, en las muñecas, en los hombros, la falta de movilidad, la falta de circulación en las piernas, todo esto está generando un esfuerzo para tu cuerpo, ¿de acuerdo? El esfuerzo mental y el esfuerzo psíquico también está presente en las labores de cualquiera de nosotros y están íntimamente interconectados. Es decir, muchas veces a mayor tensión psíquica, mayor tensión física, ¿de acuerdo? Entonces es donde empezamos a tener padecimientos en otros ámbitos porque finalmente todo está conectado. De tal manera que no podríamos pensar en tareas con carga física, tareas con carga mental únicamente. Todas tienen un poquito de todo, aunque es un hecho que, pues bueno, personas dedicadas a lo mejor a descargar camiones van a tener esencialmente carga física y personas dedicadas al análisis de datos tendrán muchísima más carga mental. Eso es un hecho. Con esto llegamos a un punto que todos hemos experimentado y es el punto de la fatiga. ¿Qué es la fatiga mental? Cuando esta carga se mantiene en el tiempo desencadena eventualmente fatiga mental. Y fíjense que ya me estoy yendo al tema puramente mental o psíquico, ¿de acuerdo? Estoy dejando de lado de momento el tema físico. Entonces cuando esta carga mental se mantiene en el tiempo se desencadena esta fatiga mental, de la misma forma que pasaría con la fatiga física. ¿Estamos de acuerdo? Ahora este es un fenómeno acumulativo, al igual que en el caso físico, simplemente vamos acumulando y acumulando y acumulando hasta que eventualmente somos conscientes de esta fatiga. Suele coincidir y ser proporcional a la carga de trabajo. Recuerden, la carga de trabajo es el balance o la tensión entre las exigencias del puesto y mi capacidad. Conforme la exigencia del puesto en términos de tiempo, en términos de demanda, de resultados, de presión, de cantidad de información a procesar o de información propiamente a trabajar, va aumentando y yo siento que mi cansancio va disminuyendo mi capacidad, pues la carga de trabajo aumenta. ¿Por qué? Porque esa tensión aumenta también. Y conforme aumenta esta carga de trabajo, hay posibilidades de que aumente, por lo tanto, esta fatiga. A veces puede actuar como causa, es decir, puede ser que yo tenga fatiga por otras cosas y mi fatiga ya física puede acentuar mi fatiga mental. La fatiga es un mecanismo de defensa. Cuando nos sintamos fatigados, es importante poner atención. El cuerpo te está avisando. El cuerpo te dice, ya no puedes, ya no estoy concentrada, ya no estoy pudiendo razonar, ya leí tres veces este texto y ya no sé qué me está diciendo. Esos son señales de fatiga. Cuando ocurre la fatiga, esa es una señal para el cuerpo, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para alertarte que está llegando al límite, a un límite que dejará de ser tolerable. Entonces, pongamos atención a las señales de fatiga y hagamos algo al respecto. Si no, simplemente va creciendo. Y esta fatiga, esta fatiga mental, en un principio, pues produce una capacidad reducida de nuestra capacidad, ¿no? Perdón, una capacidad reducida de nuestra respuesta, de nuestra forma de actuar. Disminuye nuestra tensión, se me olvidan cosas, ya no me acuerdo en qué iba, qué seguía, qué me dijo el cliente, qué es lo que tenía que hacer. Lentitud de pensamiento, ¿no? Elaborar una carta, elaborar un artículo, elaborar una propuesta, parece que me genere muchísimo más esfuerzo y con un resultado mucho más lamentable. Y sin duda, disminución de la motivación. ¿Qué ganas tengo yo de hacer esto? Ningunas, ¿no? Cada vez el ánimo va disminuyendo. Estas son las señales. Y cuando escuchamos estas señales, hay que hacer algo, ¿no? Si esta fatiga llega al extremo, llega a ser una fatiga crónica. Una fatiga que ahí sí, hablando de riesgos psicosociales, genera un daño, probablemente a veces incluso permanente en la persona. Inestabilidad emocional, ¿no? Personas que viven con altos niveles de ansiedad, de estrés, por haber llevado a cabo durante muchos años tareas que exigieron de ellos muchísimo más. Personas en labores de seguridad, decíamos, por ejemplo, la bolsa, ¿no? Brokers de bolsa que tienen que tomar decisiones inmediatas, aceleradas y de alto riesgo, jugándose el dinero de otros, ¿no? Todo esto a lo largo del tiempo te quema, como decimos el famoso síndrome del burnout. Te quema, te desgasta, genera alteraciones psicosomáticas a veces, ¿no? Gastritis, colitis, dermatitis, tendones, tensos, etcétera, y alteraciones del sueño. Cuando hablamos de riesgos psicosociales, justamente hablamos de evitar llegar aquí. ¿Qué nos trajo acá? Carga de trabajo, pero sobre todo la a veces incapacidad de gestionarla adecuadamente. Las demandas aumentan, mi capacidad disminuye y esa tensión se maximiza y a veces se maximiza por largo tiempo. ¿Cómo podemos evaluar la carga de trabajo? ¿Cómo podemos saber que la está ocasionando y, sobre todo, cómo podríamos arreglarlo? Existen muchos métodos. No hemos querido aquí ahondar tanto en metodologías y demás para no hacer este webinar tan denso, pero bueno, si alguien está interesado en tener más información con gusto, se las facilitamos. Pero los métodos de evaluación requieren identificar variables, como cualquier método de evaluación, como un clima, como un indicador de satisfacción de clientes, como cualquier aspecto que yo quiera evaluar, tengo que definir variables a evaluar. Y básicamente, en términos de carga de trabajo, hay tres tipos de variables. Unas son las variables comportamentales, es decir, basadas en el rendimiento. ¿Qué tanto logra una persona? Y comparada con lo esperado para este tipo de trabajo, de tal manera que puedo ver si tiene una carga excesiva o es una carga adecuada y puede trabajar más. Otras son fisiológicas. El efecto físico que genera en mí el haber llevado a cabo el trabajo. ¿De acuerdo? Desde, bueno, niveles de tensión, de presión, de temperatura incluso, pudiera ser formas de medirlo. La realidad es que las más usadas son las terceras, las subjetivas. Es decir, donde la persona evalúa cómo se siente con respecto al trabajo que realiza. ¿De acuerdo? Entonces, se buscan respuestas subjetivas. ¿Por qué decimos subjetivas? Porque son del sujeto. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros objetivamente no evaluamos, sino que es él calificando. Y esa es la forma más común. Y califica su experiencia con respecto al trabajo. Al calificar su experiencia o incluso en la parte fisiológica o comportamental, vamos a tener que definir medidas, ¿de acuerdo? O variables, decíamos. Existen instrumentos que miden una sola dimensión, el esfuerzo requerido, el nivel de competencia o de capacidad, el nivel de... La realidad es que las multidimensionales son también mucho más comunes, porque al final esto es multifactorial. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor le tengo que poner un gran esfuerzo, pero esta tarea me motiva muchísimo. Me sirve saber ambas. ¿De acuerdo? Qué tanta predisposición emocional tengo a la tarea y qué tanto esfuerzo implica para mí. Y qué tantas capacidades tengo que desarrollar o qué tantas tengo, el uso de la atención, de la retención, de la memoria, qué tantas pausas puedo hacer, etcétera, etcétera, es finalmente multidimensional. De tal manera que los instrumentos más comunes o ocupados son basados en la valoración del individuo y de una forma multidimensional. He de decir, y solo como dato curioso, que muchos de estos instrumentos de evaluación se empezaron a gestar en términos de, por ejemplo, para pilotos, ¿de acuerdo? En el medio de la aviación. Es de alto impacto que un piloto esté muy cansado. Es de alto impacto en vida y en dinero el que esté agotado, pierda atención, pierda concentración, ya no pueda tomar decisiones. Pues bueno, el impacto que tiene ese trabajo en particular, pues bueno, es obvio saber que es demasiado alto. Eso hace que muchos de estos instrumentos surgen en ese ámbito de la aviación, entrevistando a pilotos y haciendo pruebas con ellos y después, bueno, se traslada a cualquier otra tarea y se puede adaptar. Incluso ustedes pueden desarrollar su propio instrumento. Para desarrollar su propio instrumento, sí les recomendamos que sea subjetivo, es decir, que sea el trabajador el que califique por la facilidad que eso implica, aunque obviamente se puede complementar con evaluaciones de desempeño, ¿de acuerdo? Y que sea multidimensional. ¿Qué dimensiones incluir? Ustedes las pueden definir. Aquí les presentamos algunas que son de las más comunes, pero cada instrumento en realidad tiene las suyas. Hay instrumentos que solo manejan tres. Esfuerzo, tiempo y motivación, por ejemplo. ¿Qué tanto esfuerzo me implica? ¿Qué tanto tiempo lo tengo que dedicar? ¿Y qué tanta motivación tengo frente a esta tarea? Ustedes pueden determinarlo. Aquí hay una relación de dimensiones. Esta es tal vez de las listas más completas que conozco. Puede tener que ver con el esfuerzo físico para hacer la tarea. Sensorio atencional tiene que ver con el grado de uso de mis sentidos, ¿no? La visión, qué tanto esfuerzo de vista requiere este trabajo. A lo mejor es un esfuerzo auditivo. Tal vez soy un traductor simultáneo. Entonces tengo que tener constantemente muy afinado mi oído, escuchar todo el rato, todo el rato lo que está diciendo el otro para traducirlo rápido. Entonces es un esfuerzo de audición. Olfato, ¿no? Chefs, personas que se dediquen a temas de cocina, por ejemplo. Tacto, dirección y el tipo de atención que requiero. Mucha atención o poca atención. Perceptiva tiene que ver con la capacidad de identificar situaciones, problemas. Por ejemplo, alguien de seguridad, ¿no? Su esfuerzo perceptivo de identificar riesgos o alguien justamente de calidad o de seguridad laboral pudiera también requerir mucho esfuerzo en este ámbito. De interacción con la máquina o con otras personas, ¿no? Alguien que esté en quejas al cliente o en un módulo de atención de informes, por ejemplo, en un centro comercial. Puede ser que ésta sea el esfuerzo más grande. El ritmo de trabajo, ¿de acuerdo? Procesos de memoria, de raciocinio, de tipos de respuesta. O la afectiva emocional que involucre sobre todo la parte, pues sí, sensible, ¿no? Incluso dentro de los riesgos psicosociales, la NOM, algunas preguntas van a esta parte afectiva emocional. Del estilo, tengo, y eso siempre causa conflicto, no sé si les haya pasado, tengo que demostrar emociones diferentes a las que yo siento en mi trabajo. Mucha gente dice, ¿y eso? ¿Eso qué significa, no? Bueno, tiene que ver con este esfuerzo afectivo emocional. Personas que a lo mejor hasta en momentos de estrés tengo que mantener la calma. En momentos de alta demanda, tengo que mantenerme centrado. Entonces, ante un cliente enojadísimo, tengo que estar en mi centro también. Entonces, bueno, demanda muchísimo recurso en la parte emocional. Y bueno, ustedes podrían determinar, por ejemplo, esfuerzo creativo. Aquí no aparece y pudiera ser, para según qué trabajos, una medida para evaluar la carga de trabajo, ¿no? ¿Qué tanto esfuerzo creativo tengo que hacer, de innovar, de proponer, de diseñar de forma constante, no? Y eso a lo mejor genera un desgaste también. De tal manera que multidimensional es justamente esta invitación a que establezcan muchas dimensiones. Y esta es una forma de evaluar la carga de trabajo de las personas. Hay otro factor que no hablamos mucho de él, pero existe también, y es la infracarga de trabajo. Es decir, tener demasiado poco trabajo. Y se ha descubierto que eso también daña, ¿de acuerdo? La infracarga se puede dar por muy poquita exigencia en el trabajo, algo demasiado fácil para mí. O sea, yo estoy aquí vendiendo boletos del metro, ¿no? Digo, sin devaluar a las personas que venden boletos del metro, pero estamos claros que no es una tarea de mucha demanda, de esfuerzo, aunque a lo mejor en términos de tiempo, ¿verdad? No pueden parar y no pueden descansar. Eso lo puede agravar, pero vamos a suponer cualquier trabajo de muy poquita exigencia o con escaso contenido, ¿de acuerdo? Donde los elementos con los que trabajo son tremendamente simples, hay muy pocas variables, no hay posibilidades de crear, de proponer, de resolver cosas de forma distinta, es muy mecánico y con muy poco espacio para todo esto. Esto sin duda genera este otro padecimiento, que es la infracarga de trabajo. Y aunque no lo crean, investigadores han establecido una relación entre este tipo de trabajo, que puede ser monótono, rutinario, aburrido, sin ningún reto, incluso las diferentes afecciones físicas, trastornos y enfermedades derivadas de el aburrimiento, en pocas palabras, o el poco reto. Cuando leí esto, luego, luego me vino a la mente este autor, cuyo apellido es impronunciable. A lo mejor alguno de ustedes lo puede hacer mejor que yo, pero se dice algo así como Mihaly Chistemiyaly. Bueno, imposible, pero lo que sí es muy fácil de decir es el nombre de su libro, que es muy conocido, Flow. Y en su obra, Flow, justamente habla de la psicología, de la experiencia óptima en el trabajo, donde florecemos, donde fluimos, donde damos lo mejor de nosotros. ¿Identifican ustedes ese momento, ese trabajo, esa tarea, ese proyecto en el cual, vamos, el tiempo pasaba volando literalmente? Y no quería yo ni que anocheciera porque estaba encantado, no ves el momento de dejar de trabajar porque estás tremendamente apasionado. Bueno, eso es estar en Flow. Y él dice que estar en Flow es un estado que se puede provocar si logramos cierto balance entre el nivel de reto que supone para nosotros la tarea, perdonen, está un poco pixeleada esta gráfica, el nivel de reto que representa para nosotros la tarea y el nivel de confianza y de habilidad que tengamos frente a esa tarea. Platíquenme, a ver, voy a abrir aquí a los participantes. Si aprietan el botón participantes, hay un botoncito para levantar la mano. Por favor, levante la mano quien es malísimo, malísimo, jugando fútbol. ¿Quién me dice que es fatal jugando fútbol? Levante la manita. Cintia Maldonado, Ester Peña y quiero a una tercera persona en el jugado. Y tenemos a Sonia, buenísimo. Tenemos a Cintia, Ester y Sonia, tres mujeres. Alejandra les está aplaudiendo, no sé si es buena o mala, pero les está aplaudiendo. Vamos a hacer un equipo. Cintia, Ester y Sonia van a hacer un equipo de fútbol. ¿De acuerdo? Y van a competir contra Messi, Cristiano Ronaldo y... ¿Quién más se les ocurre? A ver, propónganme uno en el chat. Messi, Ronaldo... ¿Y quién sería el tercero? Bueno, nadie me está poniendo uno, pero cualquier jugador que sea de su interés. Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense en este espacio, ¿cuál es el nivel de reto que representa para ellas tres jugar frente a esos dos grandes jugadores? Pues el nivel de reto es altísimo. ¿Estamos de acuerdo? El nivel de reto es altísimo. ¿Y cuál es su nivel de habilidad? Pues su nivel de habilidad, ellas dicen que es muy bajo. ¿Ok? Entonces, por eso fue voluntaria. Entonces, ellas se sitúan en este lugar. ¿De dónde están cerca? Del pánico. ¿Sí lo ven? Ahora, vamos a pensar en Cristiano Ronaldo y Messi. Ellos, ¿cuál es el nivel de habilidad que tienen? Bueno, asumimos que muy alta, estamos hablando de fútbol. Y ya vieron a las tres jugadoras. Entonces, ¿cuál es el nivel de reto que ellos asuman? Pues muy bajito. ¿Dónde están ellos? En el aburrimiento. ¿Sí lo ven? Ni para ellas tres, ni para ellos dos, esta experiencia representa algo que los ayude a crecer. Ninguno de los cinco va a estar en zona de flow. Ninguno está en este camino. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto pasa a veces en las organizaciones. Ponemos a personas frente a un reto mayúsculo. Y lo único que generamos en ellos es ansiedad o pánico. ¿De acuerdo? Y deriva todo lo que vimos. Es decir, la demanda de la tarea es mucho más alta que las capacidades. Con lo cual, generamos una carga de trabajo extrema. Por eso tenemos que entender carga como esa tensión. No es la cantidad solo de trabajo. Por favor, carga de trabajo solo tiene que ser tres ensayos en todo el mes. Pues sí, pero esos ensayos representan un reto mayúsculo. No es la cantidad de ensayos que va a hacer. Es que es un tema que desconoce completamente, para el cual no está preparada. Y no está ni preparada esta persona ni para hacer un ensayo. De tal manera que está en zona de pánico. La carga de trabajo es altísima. Lo mismo pasa cuando no somos cuidadosos y ponemos a personas encargadas de tareas, de poco reto, poco desafío. También estamos fuera de flow. Otra forma de verlo es esta gráfica, que es tal vez mucho más rica en adjetivos. Como nos decía el autor, la zona de flow está aquí. Pero incluso este dibujo nos muestra que la zona de flow tiene que ser alta. Porque muy bajo nivel de reto y muy bajo nivel de habilidad, pues probablemente genere apatía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si elevamos el reto en disonancia con la habilidad, generaremos ansiedad, preocupación. Conforme el nivel de habilidad va creciendo, llegamos a este nivel de estímulo. De acuerdo, nos sentimos estimulados hasta que llegamos al nivel de flow. Lo mismo pasa en la parte de abajo. De acuerdo, si no tenemos niveles de habilidad, nos aburrimos o llegamos a una relajación absoluta que tiene que ver con esa infracarga de trabajo. Entonces, es importante equilibrar esto. ¿Cómo lo equilibro? Más allá de la particularidad de cada tarea, te digo algo que es fundamental. Tienes que conocer a tu gente. Si no conoces a tu gente, desconocerás su nivel de habilidad. Y tienes que conocer la tarea. Porque si la desconoces, no tendrás idea del nivel de reto. No quiere decir que tú hagas todo lo que eventualmente encargarás, pero tienes que estar vinculado. De lo contrario, puedes correr el riesgo de no tener ni idea de cuál es el reto de esto. Y eso pasa con muchos jefes que me encargó esto, pero no tiene ni idea el trabajo que esto implica. Para él fue fácil, pero es que significa, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? El caso es de que si desconocemos estos dos elementos, corremos el riesgo de generar un desajuste aquí. Recomendaciones. Vamos ya a terminar con algunas recomendaciones para lograr un mejor equilibrio en la carga de trabajo. Yo, como recomendación número uno, que no aparece aquí porque la dije verbalmente, escuchemos a la gente. Escuchemos si la carga de trabajo está alta. ¿Qué la está provocando? ¿Qué crees que podría funcionar mejor? ¿Qué no está en su lugar? ¿Qué te sería útil? A lo mejor te habla de capacitación. A lo mejor te habla de una mejor organización. A lo mejor te habla de ajustar mejor los turnos. A lo mejor te habla de colocar a una persona en otro lugar porque es mejor para esto y yo soy mejor para aquello. De tal manera que las personas sabemos en general cómo mejorar nuestra carga de trabajo, al menos hasta cierto punto. Ahora, como responsables de un equipo o como responsables de recursos humanos en una organización, aquí vienen algunas otras vías que suelen ser útiles a la hora de ajustar mejor el tema de cargas de trabajo. Primero, a veces, es la adecuación de los espacios físicos. De acuerdo, temas de ergonomía, de equipamiento, de cómo está a veces la distancia entre el almacén, donde están mis herramientas y donde atiendo a la gente. Entonces, me la paso caminando como loco. A veces son cosas tan simples como esa. De repente, hay que poner atención. Cuidar el estado de las herramientas y equipo. En una ocasión trabajamos con alguien que tenía un tema de soporte técnico, de arreglar máquinas. Y uno de los temas era el estado en el que estaba su equipo. Estaba en tan mal estado que el pobre técnico se pasaba el triple de tiempo para resolver algo porque las herramientas que tenía claramente no eran eficientes. Entonces, no te das cuenta el enorme ahorro que supondría hacer una renovación de esas herramientas. A veces, incluso las computadoras. Computadoras lentas que se les apagan. Monitor que se desconecta y se descompone. Teclado que no funciona. Eso genera una enorme redundancia en el trabajo de forma innecesaria. Algo ya de mucho más fondo y mucho más relevancia, análisis funcional. Los invitamos a hacer, sobre todo de las funciones o de los puestos clave, un análisis funcional profundo que genere para ti y, sobre todo, para el ocupante de ese puesto, claridad acerca del propósito de la función, las responsabilidades clave, entender cuáles son las tareas asociadas a estas responsabilidades, qué competencias se necesitan, qué conocimientos se necesitan y cómo vamos a evaluar o a medir el desempeño. Una vez tienes esto claro, dimensionas muchísimo mejor la carga y también tienes mucha más claridad acerca de quién puede ocupar esa posición. Por lo tanto, un análisis funcional completo y bien hecho, sin duda, debe de impactar en una mejor descripción del puesto, con requisitos, con requerimientos mucho más realistas acerca de lo que es la función. También, la gestión por objetivos. Dejar de medir a la gente por la tarea. Ir mucho más hacia el resultado y buscar que entonces sea la persona la que proponga, innove y desarrolle mejores estrategias para lograr el resultado. Si nos dejamos de obsesionar con la entrega de tareas y empezamos a poner más foco en la entrega de resultados, probablemente encontraremos caminos mucho más eficientes. Esta gestión por objetivos, por supuesto, implica una medición, una evaluación y una retroalimentación constante y frecuente que te lleve a ti y al colaborador, a ti si eres el líder me refiero, a poder ir midiendo cómo va el desempeño, dónde te está costando más trabajo, qué habilidades son necesarias desarrollar, dónde no estás siendo tan capaz y eso te permite ajustar antes de que esto llegue a un daño mayúsculo para la persona. Ajustar, por supuesto, estrategias de reclutamiento y selección. Es decir, teniendo claro cuál es el puesto que esperamos y quién esperamos que lo ocupe, pues de repente ser más atinados acerca de la atracción de talento para que esté alineado. La inducción a la empresa y al puesto. Hay personas que tardan mucho en ser productivas en su puesto de trabajo porque no recibieron una correcta inducción. Nadie los ha entrenado, nadie les ha enseñado a usar el sistema, a usar y simplemente dedicarle un par de mañanas a que conozca el sistema puede destapar ese nudo que lo tiene atorado. Planes de capacitación y entrenamiento eficaces, por supuesto, como consecuencia de todo lo que estamos diciendo. A veces la automatización de procesos. Hay cosas que hacemos de forma muy manual, muy mecánica, que nos quita muchísimo tiempo y que podríamos optimizar. Vamos, a veces desde secretarias que están escribiendo etiquetas y etiquetas y etiquetas para mandar correspondencia. Bueno, eso ya casi no se hace, ¿no? Pero dices, a ver, hay sistemas que te imprimen de volada todas las etiquetas y ya está. De repente hay cosas que, y puse un ejemplo muy, muy simple, ¿de acuerdo? Pero bueno, a veces en temas de inventarios, en temas de control en almacenes, etcétera, a veces son tremendamente manuales todavía y eso genera una sobrecarga de trabajo. Hagamos un uso eficiente de tecnología. Hay códigos de lectores ópticos. Hay infinidad de herramientas que nos pueden ayudar. Y por último, no como último lugar, y de hecho podrían ser más, creación de equipos de alto desempeño. En la medida que empoderemos a nuestros equipos, ellos podrán también gestionar mejor, ser multifuncionales, optimizar. Cuando un área está sobrecargada de trabajo, seguro habrá gente con multifunción que podrá echar la mano, ¿no? Y luego hacerlo a la inversa cuando la carga esté en otro lado. Si tenemos personas con múltiples habilidades, tendremos mayor posibilidad de reaccionar ante cargas a veces estacionales, cierre de mes, etcétera. Entonces, bueno, estas son algunas recomendaciones. Yo, como siempre, les recomiendo la primera, la primera, escucha, involúcrate y que sean ellos los que generen alternativas porque te sorprenderías la cantidad de ideas que pueden tener. Y por último, voy a hablar de esta nueva filosofía que no es tan nueva. Surgió hace algunos años por parte de este periodista, Carlo Petrini, un italiano, el nombre lo dice, andaba un día por Roma y vio por ahí el famoso letrero fast food. Y empezó a ser consciente de que el fast food está muy lejos de ser una forma de disfrutar la comida, ¿no? Y entonces empezó con la filosofía slow, lento, el slow food, disfruta la comida, el tiempo que le dediques a comer, no comas en 10 minutos, come en una hora, en 40, come a gusto, disfruta, saborea, sé consciente de lo que estás haciendo, no comas trabajando, dedícate a la experiencia, estate presente. Mucho tiene que ver con el mindfulness también. Y esta filosofía slow se ha llevado también al slow work, hacer la jornada más agradable. ¿Con qué propósito? Bueno, con propósito de favorecer la concentración, favorecer la atención y favorecer sin duda el rendimiento. Todos los que ahora trabajamos en casa y que tenemos tal vez un poquito más de control de nuestro espacio, porque cuando trabajas en oficina, pues te toca el escritorio asignado y ya está. Pero ahora trabajando en casa, todos sabemos lo que es trabajar en un lugar de la casa a otro, con luz natural, sin luz natural, con una plantita, con limpieza en tu escritorio o en medio del caos de la cocina. A lo mejor no tienes un escritorio, pero puedes comer en el comedor, pones un mantel, pones todo limpio y te dedicas a un entorno que te sea mucho más propicio. El rendimiento es completamente distinto. El slow work implica este equilibrio saludable entre los desafíos del trabajo y tus necesidades como persona. Uno de los elementos esenciales en este slow work es el descanso. Yo con esto los quiero dejar. Busquemos espacios productivos, digamos, que nos permita trabajar mejor. Los expertos hablan de descansos de 10 minutos. Algunos dicen cada hora, otros dicen cada dos horas. Son tremendamente productivos. Desconéctate esos 10 minutos, levántate de la computadora, camina, bebe agua, haz algo diferente. Prepárate un café, una ensalada, ve a regar las plantas, sal a dar una vuelta. 10 minutos. Regresas y sin duda la concentración, la atención y la motivación cambiarán. Los dejo con esta frase que creo que tiene mucho que ver con esta filosofía del slow work. Cuando dudes, haz una pausa. Cuando te enojes, haz una pausa. Cuando te canses, haz una pausa. Cuando te estreses, haz una pausa. Y cuando pauses, respira muy profundo y agradece. Creo que si incorporamos un poquito esta filosofía, nuestra forma de trabajar, más allá de todas las recomendaciones de fondo que propuse o que tal vez ustedes puedan desarrollar, pero creo que también tiene que ver en la forma en la que decidimos trabajar. Podemos hacer grandes cambios y sin duda, como decíamos al principio, impactarán, recuerden, en nuestra salud, en nuestra satisfacción y en nuestro desempeño. Entonces, pues bueno, con esto termino la ponencia como tal. Si hay alguna pregunta, alguna institución.